Si tú tienes alguna, que tú eres perro viejo en esta historia, y si tú tienes alguna para denunciarme, ya lo fueras hecho, mi niño, ¿no? Pregunto, una, y ya te digo, con lo que me hablaste y demás, pues, ¿qué he hecho yo? Como sé quién es el enlace de él, que es de los míos, yo quiero hablar contigo. Sí, sí, hombre, jefe, ya voy a verte. Dame todas las grabaciones que tú tienes ahí de José. Me da la última. Agüita, agüita, agüita. ¿No te comentó nada del club de fútbol? ¿Del dinero que aportó al club de fútbol? No, si me dijo que le había puesto los del equipo, digo, ya sigue, solo pusiste en la cuenta del equipo y se te lo agradece. Te lo dije ya, te lo agradecí, y tal, ¿no? Yo sé que como que fue un condicionante que le pusiste tú para que... Bueno, vale, vale, mira, rompe. Aquí cada uno ahora va a decir lo que le dé la gana. Para tu tranquilidad, las transferencias que él ha hecho, que son de 5.000 y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro, ¿vale? Por si te está pasando por la cabeza algún nombre de alguien, olvídate. Jamás haré yo eso, ¿vale? ¿Tú entendiste? Vale, perfecto. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí, ¿me entiendes? Seguramente. Él sabe que tú me vas a llamar a mí, ¿vale? Yo no quiero guerra ninguna. Yo ya he hablado con esta persona y le he dicho, a ver, la factura, dame la factura de los drones, 45.000 euros. La tengo aquí. Digo, ya tú, ¿te la ha pagado usted? Dice, no, me dijo que me la pagaría. Digo, no. No, llamé al abogado mío, que estaba aquí hoy justamente, que está en la península, vente para acá. Dice, ah, vale, dame la factura, yo mañana le mando un burofaz requiriéndosela en un plazo de una semana. Y si no, se la reclamamos judicialmente. Que a mí las guerras no me gustan, pero lo que él está haciendo a mí tampoco. Porque tú habla conmigo. Porque a mí él lo que me ha puesto es de que se retira de Canarias. Nada más. ¿Por qué no hablas conmigo? Vale. Vale, vale, vale. A mí cuando este hombre me toca, dice, no, me lo dijo así, Clara. Dice, no, es que tú lo obligaste a depositar dinero en un equipo de fútbol. ¿Cómo? Sí, perfecto. Perfecto. Pues mira, esto acaba de esta manera. Mañana se le va a presentar un burofaz solicitándole la reclamación de la factura a la hija, que es la dueña de la empresa, ya que él no puede estar a nombre de ningún lado, porque le debe un millón y pico de dinero, un millón y pico de euros, a Mancio Ortega, vale, para que usted lo sepa, vale, y él no ha pagado 40 mil euros. Yo, en confianza, te voy a mandar la factura y las transferencias hechas, a ver si tú te quedas tra... Que no aguante, que no pongas nervios, que no, que este lo ha hecho. Yo tranquilo estoy, yo lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en la zona seco, no le hago la empresa en la zona seco, punto pelota. Yo no tengo más nada con eso. Además yo le dije, digo, mira, a mí esto ya me ha cuestionado unos gastos, no solo ya del servicio profesional independiente, sino que además me ha cuestionado unos gastos, o sea, los nombres, el registro mercantil, todo eso me ha costado, pero que no es significativo, en los servicios profesionales sí son significativos porque son horas de trabajo, y bueno, cada uno tiene sus horarios profesionales, pero nada más. Yo, bueno, si se lleva a algún puerto se cobrará, y si no, pues mira, pasará un fallito más y se acabó. No, 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 pero fíjate la gracia, que yo le había cobrado a él los 16.000 euros de la zona seco.